Hola a todos los chicos, bienvenidos a La Pendolada, bolso de contapis. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bye bye! ¡Mamá, voy! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Endgame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Let's go ¡Gracias! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.